A todos los acá presentes y a los que me escuchan, les pido que nos acompañen. Nuestra provincia los necesita. Hay que estar en cada lugar. Vos lo sabés, Máximo. Nos hemos cruzado en varios lados. Nos hemos dado los espacios para hablar con los distintos compañeros y vecinos del lugar. Y lo que piden es tan sencillo como ser escuchados. Y la verdad que nosotros en eso, y sin soberbia lo digo, tenemos capacidad de escucha, tenemos fortaleza para vencer las adversidades, porque hemos tenido muy buenos maestros. Y porque la verdad que hay sueños que no se pueden interrumpir. Hay sueños que no se pueden interrumpir. Hay sueños que deben ser continuados. El desarrollo de nuestra provincia sí lo exige. Cuando Néstor dijo, tengo un sueño, el sueño de él siempre fue la calidad de vida de su pueblo. Y por ahí, por eso nos dicen populistas. El otro día, parece que algunos se molestaron bastante, cuando yo dije, me encanta ser populista, cuando estaba junto a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, y al candidato a presidente Daniel Scioli, porque dije, me encanta ser populista. A ver, prefiero que nunca me escuchen decir, me encanta ser neoliberal o no puedo llegar a Santa Cruz. Y estas presentaciones, que son transversales a toda la acción de gobierno. Algunos decían, ¿y por qué ministerio lo vamos a hacer? Ay, digo yo, todavía no nos conocen. Acá no va a haber estrellatos. Acá vamos a trabajar todos juntos y colectivamente. No me importa que me digan, ah, yo soy de educación, no, yo soy de salud, yo soy de economía. Ustedes son de esta provincia y se tienen que jugar por esta provincia. Y si se enteran de los problemas que puede tener alguna área, tendrán que decirle al compañero, tenemos que solucionar esto. Acá está prohibido hablar mal del otro. Acá está permitido trabajar por el otro. Y en esta querida tierra, a partir del 25 y el 10 de diciembre, como marca la ley, asumamos las responsabilidades que nos competen, de esa manera vamos a trabajar. Mucho. Hay que ganarle al tiempo perdido, a no asustarse. Ustedes saben, cuando digo mucho, ¿qué es lo que quiero decir? Muchos solo vienen a calentar sillas, a usar las estrellas que el cargo le da. Y se olvidan que si vos tenés un cargo, es para servir y para jugarte siempre por el otro. Queremos, como decía Néstor, y como yo lo pongo en esta realidad, una Santa Cruz en serio. Muchísimas gracias, un beso grande para todos y todas, y a no bajar los brazos. A trabajar con convicciones.